Después de tanto tiempo que han pasado Te parecerá mentira pero no me acostumbró Ese como hubiera sido ayer ese primer día Ayer los días de su voz Y siempre pensé La vida volveré contigo Pero sin ti Ahora se quedó por la mitad Venga todo el mundo, venga Tan medio vivir Tan medio sentir Y siempre Y no encuentro salir Sin ti huir ¡Venga! ¡Venga! A medio A medio sentir Y siempre pasa la vida Y no encuentro salida Sin ti ¡Venga! 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 Ven 1 Gracias por ver el video